Efímeras nostalgias como campanas golpean mis ventanas y unas lágrimas brotan como respuesta a los recuerdos de lo que se quiso y no se hizo. La poesía urraeña sigue abriendo caminos a pasos de gigante. En esta ocasión nos sorprende un escritor urraeño con el lanzamiento de su más reciente libro en el que compila sus experiencias frente a la vida, en lo que él denomina la edad adulta. El último libro lleva por título aquí en este lugar. Quise colocarle ese nombre como para darle una personalización a un trabajo que es mi último, el que he hecho una recopilación de los últimos temas que son de crecimiento personal. Su pluma esta vez trascendió los límites del romanticismo y se centró en temas más ambientales, de salud y hasta sus experiencias de la infancia. ¿Por qué aquí está el lugar? Porque es el cuerpo de nosotros el lugar donde habita nuestra alma, nuestro espíritu, al que debemos darle entero cuidado para que ese cuerpo nos pueda dar lo que realmente nosotros le pedimos. Esta es una nueva obra que acrecienta el número de publicaciones de este escritor y poeta obraeño, quien ha dedicado su vida a las letras y el cual nunca ha olvidado su natal urrao. Realmente es para mí muy honroso presentar esta última versión de aquí en este lugar como un homenaje a mi edad adulta porque ya he cumplido mi edad adulta y quiero con esto hacer un aporte para contar todas estas vivencias y todos estos testimonios que me han dado pie a escribir este libro aquí en este lugar. Desde el municipio de La Estrella, informó Sara y Joana Ramírez, Noticias Aopur Televisión.